El 75% de las unidades del transporte urbano saldrán del centro de la ciudad, confirmó el alcalde de Saltillo, Jericó, Abraham Omaso. Dijo que la modernización y reestructuración del servicio colectivo contempla retirar las unidades del área comercial y también implementar el servicio de prepago y capacitación a los operadores. Así es, tenemos un proyecto muy eficiente, muy innovador para que ya, terminando la licitación del transporte urbano, que está próxima a anunciarse, pasando antes de la Semana Santa, pues ahí ya incluye cómo con el sistema de prepago, ahí da los tiempos en los que tardaríamos en sacar casi el 70%. Y vuelvo a insistir, no es de los pasajeros, es de las rutas que innecesariamente dan cinco o hasta 20 vueltas para llegar al centro, que a veces vemos cómo camiones llegan y llegan y llegan vacíos. Y solamente a una hora de terminar el día vemos camiones llenos. Por eso lo que vamos a buscar con este nuevo sistema de transporte es que llegue el mismo número de pasajeros, pero con menos unidades. ¿Para qué? O sea, no menos unidades, sino que sea más eficiente el traslado y las rutas alternas y rutas alimentadoras que llegarán al centro para que tenga una mejor detonación económica, pero aparte que genere una menor contaminación y un mejor desarrollo urbano. La intención es desfogar un poco el tráfico vehicular en el centro de la ciudad, que ingresen menos unidad del transporte, pero con la misma cantidad de personas y reducir los índices de accidentes automovilísticos que se registran en esa área. Para RCG informó Eduardo Hernández.